¿Quieres aprender astronomía, pero no sabes por dónde empezar? En este video te voy a dar 10 tips de cómo empezar con la astronomía desde cero. Y ya, más adelante, si tú quieres, empezar a tomar otros pasos. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Muy bien, tip número 1. Sal a ver el cielo. Durante mucho tiempo, las personas no tuvimos otra opción, otra alternativa más que nuestros ojos. Lo que te recomiendo es, salgas por las noches sin presión, con calma, y solamente mira hacia arriba. Y empiece a identificar qué estrellas ves, cuáles brillan más, en dónde están. Si lo haces frecuentemente, algunas noches seguidas, y sales a la misma hora, te vas a dar cuenta que las estrellas están casi en la misma posición. Y vas a empezar a ubicarte en el espacio. Eso te ayuda muchísimo para empezar. Tip número 2. Baja una app de astronomía para tu celular. Hay muchísimas. Yo uso Sky Guide y estoy familiarizado con ella, pero hay un montón. Hay para escoger, algunas son gratis, otras te cobran una pequeña cantidad. Ve cuál es la que más te gusta y te ayuda muchísimo, porque entonces puedes empezar a ubicar constelaciones, puedes empezar a tener más información de ellas, ver cómo es que lo veían los griegos, ver qué figuras ellos son los que notaban, cómo unían los puntitos en el espacio, y pues te ayuda a entender un poquito más. Ahora, tip número 3. Te recomiendo que también busques alguna app para calendario lunar, o busques en internet, o consigas un calendario lunar, porque la luna, como sabes, tiene diferentes fases. Y lo que quieres con la astronomía es salir a ver el cielo cuando sea luna nueva. Eso quiere decir cuando no hay luna. Cuando la luna está entre el sol y la tierra, entonces tú no la ves durante la noche. Y la luna, cuando está afuera, actúa como un reflector. Sobre todo cuando es luna llena, refleja tanta luz por la noche, que si te has dado cuenta, incluso proyecta sombra. Entonces, ver las estrellas con la luna en frente, es como si tuvieras un proyector en frente, te encandila y no puedes apreciar bien las estrellas. Lo que te recomiendo es que veas cuando va a salir una nueva y veas la diferencia de salir al cielo por la noche cuando hay luna nueva. Tip número 4. Sal de la ciudad. Las ciudades, como tú sabes, tienen mucha contaminación lumínica. Hay mucha iluminación que está mal acomodada, se refleja en las calles, alguna va dando hacia el cielo. Y eso hace que se genere como una especie de bruma de luz que hace que no puedas ver las estrellas, solamente ves muy poquitas. En ciudades con mucha contaminación lumínica, ciudades grandes, se alcanzan a contar en una noche clara menos de 50 estrellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz no te deja verlas. Lo que quieres hacer es irte al campo, alejarte de la ciudad lo más que puedas. Hay también apps y páginas de internet donde puedes consultar la contaminación lumínica de ciertos puntos. Haré otro video al respecto, pero hay una gran diferencia entre ver las ciudades del campo y en la ciudad. A donde quieres ir es de preferencia a lugares con cielo abierto. Si puedes ir al campo o algún lugar así como semidesértico por la noche y que tengas vistas abiertas, es lo mejor. De preferencia ir en grupo para que la pases mejor y que veas también la diferencia que hay entre el cielo y en el campo. Tip número 5. Empieza a investigar un poco más de astronomía. Puedes buscar videos en YouTube, también libros, o hay algunas series muy interesantes. En Netflix está esta de Cosmos. Creo incluso que ya hay dos temporadas. Y eso es súper interesante, está muy bien explicado y la recomiendo ampliamente si quieres empezar a conocer más del universo de una manera muy sencilla. Tip número 6. Es posible que si estás empezando no tengas telescopios, pero muchos de nosotros tenemos ya algunos binoculares. En la casa. Como estos. Estos ya son un poquito más especializados. Pero te sorprenderías de lo mucho que puedes ver con binoculares. Al final, nuestro ojo, nuestra pupila, solamente tiene una apertura de 7 milímetros. Y cuando usas binoculares, tienes toda la apertura de aquí del lente, toda esta que aquí son 50 milímetros, y puedes ver cosas mucho más tenues. Con binoculares, puedes ver cosas que a simple vista no alcanzas a distinguir. Estrellas muy tenues y demás. Tip número 7. Acércate a un club de astronomía en tu ciudad. Principalmente las universidades. Tienen clubes de astronomía. También, pues, astrónomos amateos, también. Búscalos por internet, búscalos por Facebook. Y es súper interesante. Es de los mejores tips. Antes de pensar en comprarte un telescopio, alocarte. Luego hay gente que compra telescopios, y no los usa porque no era lo que esperaban. Y se quedan ahí colectando polvo, y la gente empieza a colgar camisas. Los usan como armarios. Entonces, lo que te sugiero es, vas a un club de astronomía en tu localidad. La gente que le gusta la astronomía suele ser gente súper abierta, que le encanta su hobby y le encanta compartir. Entonces, estando con ellos, te pueden invitar a noches de observación. A veces les llaman star parties, fiestas de estrellas, que va la gente, pues, nada más a ver el cielo, platicar. De repente, aquí en Guadalajara, organizan campamentos. Eso también es interesante, ¿no? Un grupo organizado va a campamentos, a lugares ya preaprobados, que son buenos para ver el cielo, y de ahí ver las estrellas. Y también puedes hacerte amigos. De hecho, dicen que el problema con la gente que le gusta la astronomía no es hacerlos que hablen, sino es como hacer que se callen, ¿sí? Uno se emociona tanto y te platica de los telescopios y demás, de las estrellas. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Ve bajo tu propio riesgo. Te pueden prestar telescopios para que veas a diferentes tipos. Platicaré de esos en otro video para que sepas cuál es el que más te gusta a ti. Tip número 8. Abrígate bien. La astronomía es una actividad muy sedentaria y las mejores noches para ver el cielo son noches frías, porque no hay tanto humedad en el ambiente y se ve más claro el cielo. Entonces, aunque tú me digas que ya has ido a lugares con nieve y tienes ya tu chaqueta, tu chamarra para esquiar y demás, cuando esquías o caminas por la nieve, te estás moviendo y generas calor. Cuando estabas en astronomía, te estás quedando quieto, sentado durante horas. Entonces, te va a dar frío. Abrígate. Si estás ya bien abrigado, llévate incluso una capa adicional. Tip número 9. Aprende también a navegar en el cielo. Con la app que bajaste, hace algunos tips, vas a poder identificar algunas constelaciones. Y si ubicas uno, por ejemplo, Orión es una muy buena. Si ubicas Orión, los tres puntitos en el cielo, a partir de ahí, y con práctica, puedes hacer lo que le llaman en Estados Unidos, star hopping o salto entre estrellas. Empiezas a ver el cinturón de Orión y de ahí sabes a dónde brincarte, a cuál constelación, y luego a cuál otra, y luego a cuál otra. Y así es más fácil encontrar cosas en el cielo. Es mucho más divertido cuando tienes un telescopio y sabes cómo buscar eso que quieres ver. Ahora, y el tip número 10. Cuida también tu visión nocturna. Cuando sales a ver el cielo, tu pupila se hace más grande para captar más luz. ¿Sí? El proceso, el tiempo que pasa para que puedas percibir y ver bien en la oscuridad puede ser de hasta media hora. Entonces, si estás de repente entrando y saliendo de la casa o tienes el celular y estás abriendo todo el tiempo, no hay carros que están pasando, luces que te brillen directamente en los ojos, tu pupila se va a hacer chiquita otra vez. Entonces, tarda un tiempo que te vuelvas a acostumbrar a la oscuridad. Cuando te acostumbras a la oscuridad, ves el cielo increíble. Ves un montón de estrellas, cosas muy tenues, pero si también tienes que moverte, te recomiendo lámparas de estas de minero. Te las pones aquí sobre la cabeza y simplemente le puedes poner papel celofán de color rojo. Lo pegas aquí con cinta y ya la luz roja afecta mucho menos tu visión nocturna. Tu pupila no se va a contraer como con la luz blanca y te permite pues estarte moviendo en la noche sin tanto problema. Entonces, pues espero que te sirvan. Estos son 10 tips, son sencillos. Ya, si después de todo esto te sigue interesando la astronomía, ya podrás empezar a pensar en comprarte un telescopio o en subir ya de nivel. De mi parte, eso sería todo. Yo soy Pablo, esto es Astronómica TV y recuerda, en la astronomía como en lo demás, ve más allá.